Hola, soy Ricardo Marún, tengo 23 años y actualmente soy presidente de la juventud del Partido Dignidad Ciudadana, además de ser candidato a concejal titular en segundo término por la capital. Agradezco al portal argentinosalerta.org por darnos esta posibilidad de expresar nuestra plataforma política. Dignidad Ciudadana es una fuerza joven, relativamente nueva, que surge después de 2001, de esa crisis profunda que vivió la Argentina y también nuestra provincia. Ciudadanos que deciden comprometerse con la realidad y deciden participar. Esta es una fuerza política que te ofrece una verdadera renovación dirigencial, te ofrece trabajar en políticas de Estado, trabajar preferiblemente sobre los consensos y no quedarte discutiendo sobre los disensos. Es una fuerza que busca recuperar la cultura del trabajo y que busca recuperar valores esenciales que ha perdido la sociedad. Valores como la familia, tan desvirtuada y vapuleada. Valores como la defensa de la vida en todos sus estadios, desde su fecundación hasta su muerte natural, porque no concebimos como sociedad que podamos convivir si no respetamos la vida humana. Una fuerza que busca luchar verdaderamente contra la corrupción, con políticos que estén descontaminados del pasado. Somos una fuerza que venimos trabajando desde hace relativamente 10 años, con candidatos propios, con ideales bien firmes y con una coherencia en nuestro pasar político que nos dan cierta garantía, que te demostramos cierta garantía en la hora de nuestro accionar. Este 23 de octubre, los ciudadanos argentinos podemos renovar todos los cargos que puedan elegir. Es por ello que en estas elecciones vos tenés el poder de decidir. Vos tenés el poder de decidir qué rumbo toma la Argentina y qué rumbo toma la provincia. Desde Dignidad Ciudadana te planteamos claro lo que te ofrecemos. Y en la capital, por sobre todo, o como en cualquier municipio, te pido que exijás más de lo que realmente se le exige a un municipio. Actualmente se le exige el ABL, que se le llama, o que le dicen comúnmente en la sociedad, que es el alumbrado, el barrido y la limpieza, tomando al municipio como sus únicas funciones. Nosotros al vivir en un país federal, tanto en municipio, como en la provincia, como en la nación, debemos, se debe gobernar de la misma manera, con las mismas funciones, sino que sectorizando. Es la posibilidad de que un intendente esté vinculado con la comunidad, de que los concejales representen a su pueblo municipal, en este caso capitalino. Tienen las mismas obligaciones de luchar contra la corrupción, contra el narcotráfico. Es necesario recuperar a los jóvenes, que tantos hay que se deterioran actualmente por el consumo de estupefacientes. Y por ahí nos quedamos festejando alguna gran obra, que de qué sirve si hay tantísimos jóvenes que se están deteriorando. Aparte de garantizar los espacios de esparcimiento, de plazas limpias, de arbolado que nos pueda dar cierto confort con sombra, también debes exigirle todo esto a un municipio. Nosotros hemos presentado un camino de coherencia y estamos a la espera de que la sociedad nos dé una oportunidad para demostrar que realmente somos distintos. En todos los ámbitos, presentamos candidatos a diputados y senadores, tanto en la parte nacional, presentamos candidatos a gobernadores como diputados provinciales, en su acción provincial, y en cada una de las intendencias tenemos una mirada más amplia del municipio que simplemente el cuidado de plazas o el alumbrado. Te pedimos una oportunidad, te pedimos que le des el apoyo a un partido que tiene un plan de gobierno que lo quiere implementar desde 2003, que abarca todas las áreas, minuciosamente, tomando la educación como prioridad uno, una educación que dignifique a la persona, que trabaje más sobre los valores y sobre los principios, acompañado de la parte técnica y que sea un complemento de la educación de los padres, respetando la educación pública a la patria potestad que ellos tienen. Este 23 de octubre somos una opción diferente, estamos a la espera de una oportunidad, esperemos contar con tu apoyo. Bueno, por último me queda invitarte a participar, invitarte a sumar. No le tengas miedo a la política. La política no es algo malo, es algo bueno, noble y solidario. La política hace que te intereses por todos. Si hay algo malo, tal vez sean los políticos, pero no es la política en sí. Sumate, comprometete, la realidad en la que vivimos depende de todos. Y es hora de cambiar el que hacer. Animate a participar.